bienvenidos sean todos aquí su amigo que irán reportándose nuevamente para contarles nuevas noticias sobre star citizen comencemos primeramente quisiera hablarles sobre una nueva filtración de manos de nuestros amigos de pipeline que nos muestran un nuevo traje de vuelo y casco ciano estos datos han sido minado de los archivos del juego del parche 3.18 en evocati el modelo nos muestra un traje con una apariencia alienígena de un estilo algo así como con múltiples corazas o capas no sé realmente cómo podría explicarlo pero pueden buscarlo ya que lamentablemente no puedo compartirlo en el vídeo lo que sí puedo decirles es que el traje luce realmente bien el casco cian tiene una apariencia bastante curvada con unas extensiones a ambos lados que dan una apariencia de cuernos o quizás un caparazón que va hacia atrás y hacia al lado esperemos tener armaduras alienígenas pronto dentro del verso incluso sería genial que pudiésemos crearnos personajes de razas aliadas de la ue en un futuro ya que conocemos en el lore que existen ciudadanos de otras razas antes de continuar quisiera agradecer a todos aquellos quienes se han suscrito al canal y apoyado con un like en este pequeño proyecto si aún no lo has hecho ayúdame suscribiéndote y comentando para lograr hacer más grande la comunidad de star citizen hispanobland continuando otra filtración también de manos de nuestros amigos de pipeline es el ya mencionado bicho recolectable no cristiano ronaldo sino un animal similar a un crustáceo con múltiples patas y apéndices éstas podrán ser encontradas en las cuevas según dicen los archivos del juego espero que esta nueva fauna tenga vida y se encuentren moviéndose o volando por ahí para darnos una buena sorpresa y hacer la experiencia dentro de las cuevas más inmersiva finalmente otro archivo encontrado dentro del juego habla de una vez single medical piscis lo que nos habla de una posible variante médica de la piscis esto sería bastante genial probablemente no tenga una cama que pueda solucionar heridas graves pero si sería útil tener una nave low cost con gameplay médico ya que contamos con una media como la cutlas red y unas grandes como la garra con la origen 890 y aún estas son las noticias que he reunido para el vídeo de hoy espero que les haya sido de mucha utilidad que piensan de la nueva variable médica de la piscis les gustaría poder jugar con otra raza cuéntame que piensas en los comentarios muchas gracias por ver mi vídeo se despide que irán herrunner les deseo muy buen día o noche dependiendo de donde estén diviértanse mucho y nos vemos en el verso